Bueno, estamos con Gabriel Clariá y con Luis, que bueno, llegan en esta mañana aquí a nuestra ciudad para realizar este curso de lenguaje de señas. Me imagino sorprendidos o no por la cantidad de gente que se ha encripto y está viniendo. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que muy bien sorprendidos porque muchísima gente, pero no muy bien una convocatoria muy linda, mucho interés de las personas por aprender lenguaje de señas. Ahora, bueno, sí, la verdad es que nos pone muy contentos la cantidad de gente y sobre todo esto del interés por poder comunicarse con las personas sordas, porque son empleados muchos que trabajan en oficinas públicas y ayudan a que la persona sorda pueda ir y hacer su trámite. Claro, porque si no es como que existe una barrera, ¿no? No se pueden comunicar. Claro, exactamente. También es importante, ya sea la municipalidad, dentro de la policía, que en todos los organismos haya personas que puedan facilitar la comunicación y que se interesen sobre la lengua de señas. Entonces, transmite tranquilidad a las personas sordas. A veces con la policía es difícil comunicarse y por eso estos cursos ayudan. También hay casos a veces de que, claro, no se pueden comunicar y, bueno, necesitan sí o sí de un intérprete porque usan la lengua de señas. ¿Y es muy difícil aprenderlo? Más o menos. El primer nivel es tranquilo. Quizás después con el resto de los próximos niveles sí, hasta alcanzar a algunos que le interese el nivel de intérprete. Pero, es decir, sí, no es muy difícil. Quizás si quiere llegar a ser intérprete sí tiene que estudiar un poco más. ¿Y cuánto tiempo requiere el curso? ¿Solamente alcanza con venir a dos clases? ¿O cuántas clases duran? Y son cuatro meses, una vez por semana y dos horas. Así es. Pero, de todas maneras, cada uno en su casa es importante que practique, que repase un poco lo que se vio. Porque lo más importante de todo es la práctica. Entonces, con la práctica, el contacto con las personas sordas, ahí es donde va a mejorar y aumentar su capacidad de comunicación. ¿Y hay muchos intérpretes que hayan capacitado, que estén aprendiendo esto? Claro, no. La verdad es que hay muy poco. Y también el nivel que hay de lengua de señas no es muy grande. El único lugar donde se estudia es en Mendoza, en la universidad, y eso dificulta. Sí, rogamos que pronto podamos tener la carrera acá en la provincia de Entre Ríos, con la tecnicatura de intérprete. Claro. ¿Y ustedes recorren otras ciudades enseñando esto? Sí, también. Bueno, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, por toda la provincia sí recorremos dando estos cursos. Viajamos mucho, la verdad que sí. Bueno, les dejamos porque les están esperando, hay muchos docentes, también muchos interesados en estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.